Bienvenidos al canal Pues nosotras somos Agnes y Tiffany Y aparte de tener los nombres más comunes de España También somos fisioterapeutas Sí, somos fisioterapeutas ¡Que no soy YouTube! Este es un canal en el que vamos a hablar Tanto de la postura de Pablo Iglesias, por ejemplo Como de los tacones En plan, desde sus inicios hasta cómo nos han fastidiado los pies y las espaldas También hablaremos de por qué los anticonceptivos son una estafa Y por qué no tienes que llevar un corsé como Kim Kardashian Sí Y solo queremos hablar Y dar la charla Y que veáis que la fisioterapia son más cosas que masajes Sí, la fisio es guay Hacemos más cosas Yo sé La fisio es guay Join, join fisioterapia ¿Va a ser un poco fisioterapia para dummies? Sí La fisio es muy pretenciosa Tenemos mucho ego Tenemos el ego aquí Yo te curo ¿Yo? 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 ¿Quién te trataba antes? No queremos esto Pues a ver si os gusta Nuestros vídeos Gracias Vale, ¿a qué te semblas, eh? Sí